María de Los Ángeles Tú solas te acuerdes de mí Que te falte el calor de mi amor Cuando sufras, cuando llores A mi vida tendrás que volver Cuando sufras, cuando llores A mi vida tendrás que volver Volverás, volverás, volverás Volverás Yo te quise y te amé de verdad Hasta mi alma te di sin pensar Que te alejes y me dejes Más un día sé que volverás Que te alegres y me dejes Más un día sé que volverás 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 María de Los Ángeles Más un día sé que volverás Con el calor de mi amor Cuando sufras, cuando llores A mi vida tendrás que volver Volver Cuando sufras, cuando llores A mi vida tendrás que volver Volverás 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 Gracias por ver el video